Les queremos decir una cosa, ustedes son nuestra número uno, son únicas para nosotros. Desde que escuchamos esta canción, los cinco coincidimos con que de su parte ya hemos recibido muchísimos regalos. Muchos besos, muchos abrazos, pero sobre todo, nosotros no nos podemos ir esta noche sin antes cantarles esta canción. Porque esta canción habla de lo importantes que son para nosotros ustedes, las Coggers. Lo que representan día a día en nuestras vidas, las amamos Coggers. Esto es para ustedes. Pienso que dibujas en tu cara también. Abre los ojos, quiero ver lo más profundo de tu ser. Eres mi amanecer, eres mi atardecer, eres la estrella que guía la luz de mi vida al anochecer. Eres mi amanecer, eres mi amanecer, eres mi anochecer. Lo que yo un día quería no tengo en mi vida, hoy estás aquí, junto a mí. No hay nada que me haga suspirar como el sabor de tus labios. Y no encuentro la luz, y no encuentro una razón para no verte siempre cerca de mí. Abre los ojos, quiero ver lo más profundo de tu ser. Eres mi amanecer, eres la estrella que guía la luz de mi vida al anochecer. Eres mi amanecer, eres mi anochecer. Lo que yo un día quería no tengo en mi vida, hoy estás aquí, junto a mí. Eres mi amanecer, eres mi amanecer, eres mi atardecer. Eres mi amanecer, eres la estrella que guía la luz de mi vida al anochecer. Eres mi amanecer, eres mi amanecer, eres mi anochecer. Lo que yo un día quería no tengo en mi vida, hoy estás aquí, junto a mí. Eres mi amanecer, eres mi amanecer, eres mi amanecer.